Más textos disponibles en. El esqueleto. Al saber Mariano Gormaz como su amigo Carlos Marañón se encontraba recluido en una de esas que por ironía del lenguaje se llaman casas de salud, corrió a visitarle, ansioso de ver si cabía esperanza. Regresaba Mariano de un largo viaje al extranjero, y el cariño que profesaba a Carlos se despertó violentamente con las tristes noticias. Loco. Loco. Imposible. Sería pasajero achaque, melancolia originada por desengaños amorosos, quebrantos en la hacienda, alguno de esos golpes que momentáneamente pueden ofuscar la razón más clara y firme. Seguro se creía Mariano de que al acercarse al amigo lograría disipar las nieblas que le oscurecian el cerebro, arreglar los asuntos origen de su preocupación y traerle de nuevo a la vida de los que andan por el mundo al parecer muy cuerdos, aunque Dios sabe lo que se diría a mirarlo despacio y bien. Con estos propósitos franqueó Mariano la verja del hotelito, cruzó el jardín, y en una sala alajada con alarde de buen gusto, que adornaban grabados ingleses representando escenas de Hamlet y del Quijote, los dos ilustres dementes de la literatura, encontró al enfermo. Iba a estrecharle en sus brazos, pero Carlos le acogió mostrando la frialdad, la extinción de los afectos que caracteriza ciertos periodos de los trastornos mentales. Abierto, hola, Mariano, del loco, respondió el cuerdo con extremos y muestras de ternura y alegría, su terror era que Carlos ni aún le reconociese. Y como si aquel calor derritiese el hielo, empezó Carlos a responder a las demostraciones, a pagar las caricias, y su faz demacrada se animó con ese reflejo de actividad psíquica, que es la hermosa luz de la conciencia. Te habrán dicho que estoy de remate, pronunció, pasando un brazo alrededor del cuello de Mariano y arrastrándole a un sofá. Te habrán contado que, y se tocó la sien con el indis. No hagas caso. Ya ves, si estuviese. Y volvió a apoyar el dedo en el mismo sitio, no hablaría con esta serenidad. Me exaltaría, gritaría, querría salir, escaparme. Pregunta al doctor, pregunta a los criados, a ver si he tenido un instante de arrebato, a ver si se me han dado duchas, ni se me ha puesto camisa de fuerza, ni se han enrejado mis ventanas, ni se me ha registrado siquiera. Aquí llevo mi certificado de juicio. Mira. Diciendo así, echo mano Carlos al bolsillo, y con movimiento rápido desenvaino la reluciente hoja de un cuchillo inglés. Sin querer, Mariano se estremeció. A nadie le gusta ver un arma en manos peligrosas. Carlos sonrió tristemente y envaino el cuchillo meneando la cabeza. También tú, dijo suspirando. Y que tiene de particular. Pero no te asustes. ¿Quieres que te entregue el cuchillito? Anda, toma. No quieres. Porque deseo que escuches con tranquilidad la historia de mi venida a este agradable retiro, donde tan satisfecho me encuentro. Sin tío Mariano vergüenza. No es grato confesar el miedo, impulso al fin mezquino y bochornoso de nuestra naturaleza animal, así como el valor y el desprecio de la muerte afirman con arrogancia la espiritualidad de nuestro ser. No sé si me comprenderás. Empezó Carlos cuando vio a Mariano dispuesto a oírle. Hay cosas que por dentro aparecen clarísimas, pero las necias, las mudas, las imperfectas, las palabras, vamos, no las expresan ni en parte ni en todo, y entonces, ¿cuánto se sufre? Adiviname, Mariano, cuando no encuentre fórmulas en el lenguaje. Recordarás que jara cosa de año y medio tuve que ir a mis posesiones de la montaña, ala en mi país, a fin de arreglar asuntos embrollados que reclamaban mi presencia. Me quedó oli una casa antigua y grande, donde pasaron largas temporadas mi abuelo, mis padres y mi tío y padrino el general Marañón, casa que está llena de rastros y recuerdos de esos seres queridos y respetados por mí supersticiosamente. El tocador de mi madre conserva aún en sus cajones frascos de esencia, cintas, guantes y abanicos rotos, en el escritorio de mi padre encontré cartas amarillentas, borradores, apuntes, pedazos de su vida, que me causaban una emoción religiosa. Mis padres. Yo puedo ser malo, hasta criminal, pero ellos. No habiéndoles conocido sino en la niñez murieron los dos bastante jóvenes y casi a un tiempo, jamás supe por menores, pues cuando sucedió me hallaba en casa de mi padrino, les consagré un culto. ¿Verdad que no se debe adorar a hombres ni a mujeres? Lo comprendo, lo comprendo. Ya ves que no estoy. Y llevo el dedo con furia a la sien, como para barrenarla. Este culto, que funesto fue para mí. Si no es por él. No, vale más que no haga reflexiones, que sólo refiera hechos, hechos secos, desnudos. Desde el día en que llegué a la casa antigua, quise dormir en la que había sido habitación de mis padres, y se conservaba siempre cerrada, pero el mayordomo me objeto que amenazaba ruina, agrietadas las paredes, carcomidas las vigas, y acaso infiltrada de agua la panera que caía debajo. Esto me indujo a reparar aquella parte del caserón, por el deseo de conservarla piadosamente. Cuanto mejor sería dejarla caer, eh. Las obras, hijo mío, no dan más que disgustos. Cuestan, cuestan caro las obras. En fin, yo llame operarios, y ahí me tienes removiendo tablas y escombros. Sólo que, a las primeras de cambio, que pensarás que descubrí. Una trampa, con argolla de hierro. Debajo de la cama de mis padres, de la misma cama. Y comunicaba con una escalera, y por ella se bajaba a la panera, o lo que fuese, al subterráneo maldito. He dicho maldito. Maldito, sí. Carlos se detuvo, y Mariano, alarmado ya, observó que ligeras gotas de sudor rezumaban en su frente y un poco de espuma asomaba al borde de los labios. ¿Por qué me miras? Prosidio Carlos. Si aún falta lo bueno. Ya llegamos al final. Verás tú. Yo quise bajar antes que nadie. Y gracias a eso. Porque la gente es tan mal pensada. ¿Sabe Dios lo que creerían si no me adelanto, de noche, muy provisto de farol, a registrar aquella panera abandonada desde tantos años, y si otros ojos ven antes que los míos el esqueleto, derecho contra la pared, arrimado a la esquina? El esqueleto, oli, oli. Comprendes tú. ¿Pero qué cosas pasan? El esqueleto. Mientras Carlos repetía la lugubre palabra, Mariano le miraba como si dudase de la verdad de su narración. Que he visto visiones. Ay, hijo mío. Oli estaba, créelo. Que no tiene nada de particular el hallazgo. Sí, ya lo sé. Que en todas las casas de campo se encuentran así, esqueletos. Bien, corriente. Admito la teoría. Las teorías deben admitirse. Pero ya ves, Oli. Que si estoy cierto de que era un esqueleto, es decir, un esqueleto humano. Vaya. Y conservaba restos del traje destruido y podrido por la humedad. Aguarda. Aguarda. Ya sé lo que vas a preguntarme. Que si era el esqueleto de un aldeano, de un pobre. Kía. No, no, reno. Ya ves qué rareza, qué inverosimil. El esqueleto bestia de paño fino, y hasta encontré un reloj, una sortija. Y no averiguaste. Interrogo Mariano con suprema ansiedad. Carlos soltó una carcajada rechinante. Averiguar. Pobrecito. Tú sí que estás. Solo faltaría eso, que me metiese en averiguaciones. Soy tonto. Soy infame. Nadie había visto el esqueleto sino yo. Pues a suprimirlo. Si vieses como llovia y tronaba cuando lo enterré en el monte, lejos, lejos, a cuatro leguas de mi casa. Escobí un día de temporal deshecho, para que no me sorprendiesen ni los pastores. ¡Qué remojón! Después tuve una fiebre reumática, pero sin delirio, ¿sabes? Sin delirio. Delirar no quería. Quedé muy abatido. Y luego andado en decir que estoy el índice a la sien, y me han traído aquí. No saben que me encuentro divinamente. Como que vivo lejos de los esqueletos andantes, de los hombres, que son todos esqueletos. Solo siento una cosa, y Carlos hizo pausa y miro fijamente a su amigo. Que se te antojase venir. Porque he charlado, he charlado, y quién sabe si tú serás de los que cuentan las charlas. Al expresar esta duda, Carlos deslizó la mano hacia el bolsillo, su rostro se contrajo, sus ojos se inyectaron de sangre y relucieron con salvaje brillo. Y Mariano apenas tuvo tiempo de sujetarle e impedir que le asestase la cuchillada al corazón. Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, La Coruña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, Condesa de Pardo Bazán, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindico la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedico una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los pazos de Ulloa, 1886. Pardo Bazán fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedico su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporo sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerando la una, doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.